Stuart Stuart, sí, pero Stuart fue hasta el 60 Stuart Stuart fue hasta el 60 Después vino Pryor, no Pryor me parece, y después Pinchbeck Pinchbeck se quedó 20 años en el colegio Sí, con Pinchbeck yo me retiré con el colegio Ya Ese era buena gente Pinchbeck, sí Pinchbeck, pero el otro, el anterior No, es un patán Stuart Ah, Stuart Ese era un patán Un día le pegó Tenía una bala de cuero, ¿no? Para pegar, Keining El Keining, sí Un día estaban mis alumnos formando ahí a la salida del restaurante y yo sentí que alguien inventó la madre ya Entonces yo le dije Bueno, ¿quién le pide? ¿Quién ha sido? Que sea hombre que salga para... ¿Quién ha sido? Y nadie Nadie quería contestar O salga o llamo al director Mandé a un alumno a llamarlo al director vino y lo mismo y lo mismo tienen filas y ninguno lo quería según yo El director fue a la oficina y vino a la regla con su... su baño de cuero y le dio a todita la fila le dio A toda la fila Vale Pero no dijeron quién era No, no, no No, no No, no Después creo que después, creo que después se acercó a mí el chico a mí y le pidió perdón y disculpa Ah, ya, 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 ya Pero lo que hizo hacer pegar a todos sus compañeros No, no Es que estos eran ingleses que habían... En la guerra Estos habían venido en la guerra entonces estaban... Algunos eran... estaban traumados, ¿no? En tembladera En tembladera Y los aviones se bombardeaban y de ahí les quedaron el trauma Sí El chancho pasó Bueno, al chancho nadie lo quería Verdaderamente al chancho Nunca fue Él se fue a Estados Unidos con pasajes gratis y todo Es decir Siempre sacaba ventaja de todo Sí Bueno, te cuento lo que vamos a hacer entonces es este... Bueno, el colegio nos va a dar un coctel el día miércoles después el martes el jueves es la misa y ya el... el sábado es un almuerzo es el almuerzo tradicional de exalumnos, ¿no? Que ahí nos van a dar pues este... Hemos hecho un escudo así como es escudo hemos hecho un escudo grande que lo vamos a poner ahí en los... en los claustros No sé que han puesto una foto ahí de todos los claustros No sé Ya voy a verla voy a verla yo te cuento, sí, sí Está bien Ya Me invitaron a verlo y me dicen no, no, no quiero matizar el martes nunca más Ya no quiere ser Sí, bueno, está bien Está bien Está bien Así pues años